¡Hola compañero! ¿Qué tal estáis? Bueno, volvemos a estar con Lollipod Chainson, el que creo que será el último episodio, porque, si mal no recuerdo, derrotamos ya a los cuatro demonios, el que los invocó se había suicidado, y nada, ha aparecido un Elvis en su mejor época, codo, codo, guiño, guiño, como dirían algunos, y nada, nos queda partidnos la cara con él, que no sé si será muy difícil o no, y nada, como veréis, también he cambiado ya el canal a la nueva configuración de YouTube, es obligatorio, es decir, quieras o no te obligan a cambiarte, pero bueno, ahí lo he dejado, he cambiado lo de arriba, he cambiado el icono, a ver si eso lo intentaré modificar, a ver si encuentro alguna cosa mejor, pero por ahora no lo quedaremos así. Bueno, vamos a dar a KiliBili su paliza, pero esto que es, comenzar esta fase, sí. ¿Qué carajo? ¿Juriet? ¿Puedes oírme, Juriet? ¡Morikawa-sensei! ¿Estás vivo? ¿Puedes oírme, Juriet? Mi gran estudiante, es imposible restar en paz con todo esto que se va a pasar. ¡Sensei! ¿Estás vivo? He dicho que restar en paz, Juriet. Quizás está intentando dormir, Nick. Su voz es todo gafo y creepy y raro, es un signo seguro de que está muerto. Sí, querida. Te contacto, desde la tierra, a través de las palabras. Ah, muy bien, si la gente puede llamar desde más allá. Bueno, ya sabéis, motosierra con móvil y podéis hablar con vuestros parientes. Sí, sensei. ¿En serio, Nick? El fruto de nuestra ciudad está en el balance, ¿y tú vas a tomar el tiempo para me molestar? ¿No? ¡No lo he escuchado! ¡Estás justo ahí! ¿Eso fue el viento o algo? ¡Vale, los dos de ustedes! ¡Juriet, debes primero llegar a KiliBili, pero que sea, carajo, es, ¿podemos decirlo, crinqueo? ¡Hala! ¡Sigue tirando! ¡Etta que fuera! ¡Muchas gracias! ¡Oye, señor es mirada! ¡No te vayas! ¡Oye, señor es mirada! ¡He venido, He venido, He venido uno, He venido uno! ¡Al aire! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vamos a derrotar en aquel chico del chico! ¡No nos vamos a entrar! ¡No te sigas diciendo eso, pero las cosas están... ¡No puedo cambiar la cámara! ¡Quería ver si hay algo más! ¡Monedas para mí! ¡No empezamos a pegarme porque sí! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Vaya! ¡Y tú no escupas! ¡Qué de mala vibración, hombre! ¡Nada! ¡No puedo cambiar la cámara a ningún lado! ¡Vaya! 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 ¡Salta, machote! Pero si os da cuenta estáis dando coches... Y le está dando su propia gente... ¡Estoy quedando sola! ¡Caray! ¡No me va a dar ningún triple! ¡Si hombre, es triple para todos! ¡Haito monedas plateadas! Para conseguir más trajes... ¡A correr! Tengo que coger los estes azules... ¡Este edificio está cayendo en nosotros! Las cosas se vuelven seriosas... ¡Si, no! ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Así, no! ¿Quién llama ahora? ¡Ah! Es decir, ¿está muerto o has dado por culo? ¡A ver que no tenga balas! ¡A ver que no tenga balas! ¡A ver que no tenga balas! ¡Estáis todo el rato en medio! ¡Suscríbete a las sasquatches! ¡Estamos dando! ¡Qué guapo que he venido! Te voy a partir toda la cara, cuanto pueda. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Vale, me voy a hacer que dé las piedras para que la rompa, porque si no me da a mí que me va a partir lo que viene siendo la cara. ¡Qué guapo que hacía! ¡Qué guapo que hacía! Ah, el tío tira edificios como si nada... Venga, ahí voy a tomar el piquete hasta nuestro cazo que quita el autobús de en medio. Tomamos los puertos en este caso. ¡Pero que haya sido yo! ¡Es un poco bestia! ¡Dio, otro b***o edificio! No sé si... no he llegado tan cerca en mi entrenamiento. Va a ser bien. Escucha, sigue haciendo lo que has estado haciendo. ¡Vamos! Es un poquito grande, ¿no? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me quiere dar un capilotazo? Mierda, ¿me da siempre? Vale, me da el círculo... ¡Es imposible! ¡Es demasiado fuerte! No te tapes la cara si te voy a dar tiro... ¡No te tapes la cara! 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 ¡No te valves! ¡No te tapes la cara! Sin bala, ¿no? ¡Estás en todo el ojo! ¡Esto chico ha intentado grabarme más que el padre O'Malley! ¡Debe de moverme! Vale, a la mano no acercarse. ¡Puedes hacerlo! Un chupachup. ¡Crache! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin meter mano! ¡Sin meter mano! ¡Sin meter mano! ¡Sin meter mano! ¡Puedo soltar al cuerpo! ¡Ay, eh, eh! ¡Qué tal! ¿Hacé un triple? ¡Sí! bueno... No, 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 no. ¡Hala! Esto revienta y me sigue dando por todos lados. ¿Teotraes las manos enteras? ¿Quién viene? ¡Hala! 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 ¡Hala ¡No me tire gente, muchacho! Tengo los sentimientos de estos hombres. Pocos, porque voy a reventar la cara, pero tendrá alguno. ¡Y va! ¡Va a volar! ¡A volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! No se verá otra forma de matarlo más fácil, pero vamos. Estoy pegando el estirero junto a ellos en las manos. ¡Va a volar! 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 ¡Vale! tengo que matar a otros dos. Por venir aquí... Para mí... No, para vosotros... Eh... un segundo... No quiero que me mate cuando está a punto de morir. ¡Baja la mano! ¡Maldito coche! ¡Hala! Tú sigues bajando la mano. ¿En serio? ¿En serio la voy a bajar toda la vida y ahora tengo que hacerlo entero? Vamos, lo que me faltaba ya. La voy a bajar toda la vida y resulta que no, que tengo que hacerlo desde el principio. Venga, coño. Ya estamos con esos tíos que te digan... ¡Hostia! Vale, si yo le doy al círculo aquí para un lado... No ves la mano. No ves la mano. No ves la mano. No ves la mano. Ya tengo. Mira tu manita, mira tu manita. Te deja poner la mano. Oh, este hombre ha intentado grabarme más que el padre O'Malley. He tenido que recargar. Oye. ¡Vamos! Vale, vamos a hacerle... la visita al dentista... No, 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 no. Me encanta. Vamos a hacerle un poquito más rápido esta vez. No, no, no. Y no. No, no, no. No, no. No, no. ir viendo por esa movilidad de castembro para acá. a la espalda, and the kiss, no le voy a atacar. Palices in a todo mi colega Ivano. 12 muertos. Ven aquí, hombre. ¿Tengo yo balas? Creo que sí tengo balas. Me debería tener balas. Y se parte la caja, tío, ¿sabes? Juega a los toros con un coche. ¿Quién pillara a quién? El charro. ¡Puja, Dios mío! ¡Puja! ¡Vamos! ¡Puja! ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No me está? ¡Mano! ¡No me está! ¡Todos muertos! ¿Puedes acercarte otra vez? Ya no hay groupies. ¡Malao! ¡Eso no lo has hecho antes! ¡Ah! ¡Me da toñas! ¡No, chico chico! ¡No! ¡Ah! ¡Yo estoy saltando esquivando y esto pasa de mí! ¡De puñetera madre! ¿Qué opina? Vale, ¿cómo lo termino? ¡Vamos! ¡Estoy muy feliz cuando te ha matado a este hombre! ¡Hazlo ahora! ¡Para en su cuerpo! ¡Ah! ¡Si te da la hostia! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Si te da una toña, te ha matado! ¡Punto! ¡No hay más! ¡Pues esto va a ser muy divertido! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Ah! ¡No hay más! ¡Ah! ¡Te dan el ojo y esto pasa de mí! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Esto está muy lindo! ¡Es mejor que a su padre O'Malley! ¡Tx! Tengo balas, dame balas, dame balas, y detenimiento. Eso no le he dado. Vamos, quítate la mano. ¡Hala! Otra vez al dentista. Es que divertido va a ser esto, de no poder fallar. ¡El tío está lanzando el rayo hasta que me ha dado! ¡De puta madre! ¡Qué monstruo más divertido! ¡De puta madre! Ahora, ya pitamos los coches. ¡Viva! 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 también buscaos y chiquitibiriki Chupachup. A ver, que luego voy a durar, tengo que quitar todo. ¿Qué me tiene que pegar tíos, todo el mundo? ¡Vale, ya tenemos media vida, que vamos por los del helicóptero! Me gusta que le toquen el tupé. Nada, yo aprovecho aquí y le pego a los tupes que no estoy pegando. ¡Un triple! ¡Vale! ¡Está saltando en su cuerpo! ¡Vale, ya tengo hecho eso! ¿Qué hora es cortarlo? ¡Ah, no! No haya que hacerlo con las dos manos, igual va a ser divertido. ¡Vale! 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 Ese est queda muy lindo. Se muestran su permanencia Y es un cierto animal! Bien. Estás haciendo muy adelante. Un portal será abierto para ti si te adelante, grasas en su cabeza y hacia su cuerpo. Bueno, estoy muy bien en mantener a los chicos fuera de mi cuerpo. ¿No he intentado conseguirlo? Mi sierra, que es lo más importante, donde la he dejado. ¡Ahí! ¡Juliet! ¡Aquí! ¡Papaito! ¡Papo! 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 ¡Aquí, beul! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí, beul! ¡Papo! ¡Bien! Juliette, escúchame. Tienes que ir ahora. Si vas íntima de que seas suicidado, vamos a perder la oportunidad. Venga, levanta. Vamos. A ver que nos encontramos aquí dentro. Juliette, Juliette, ¿me escuchas? No sé qué va a suceder en el próximo. Algo muy peligroso. Algo demoníaco está en el aire. ¡Bien! ¡No! ¡Ese cuidado! Oh, Dios mío, papá. Espero que esto sea valioso. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es lo que tú hagas! ¡Esto es lo que tú hagas! Juliette, ¿estás ahí? ¿Sensei? ¡Esto es su cuerpo! ¡Escúchame, Cafferty! ¡Esto es tu final resina! ¡Killabilly es una montaña de la sangre tachada, montada por espíritus malos. ¡Vale! 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 ¿Quieres poner la cabeza? No puedo, Nick. No quiero estar sin ti. Sé, bebé. Pero a veces hay cosas más importantes que queremos en la vida. Nick... Que inocente beso. ¡Ala! ¡A morir! ¡Te amo! ¡Mucho! Te amo también, bebé. Más de nada. ¡No! Vaya muerte más ridícula. ¿Qué tal, Blof? Siempre el teléfono. ¡Una B! La verdad es que después de morir dos veces no está mal. Vale, ocultar. ¿Hay algo más? Con clasificación... Me voy a ver lo que falta del pobre hombre. Voy a ver a ti desde arriba. Así que por favor... En mi memoria... Have Juliet do plenty of cartwheels while wearing those little white panties with the teddy bears. A ver qué le han regalado. Juliet? ¡Nic! Juliet! El mixup. Tengo cuerpo de Morikawa... Tengo cuerpo de Morikawa. Oh, uh... Bueno, coño. Tienes un cuerpo que más quieres. Está vivo el tío. ¡Qué bueno! ¡Sí, vamos! ¡Nuevecito! ¿Sabes qué? ¡Esto ha sido realmente el mejor cumpleaños de siempre! ¡No! ¡Vamos de culo! Fui, vi y le pateé el culo. A ver, llegada a casa. A ver qué pasa dentro. A ver, porque a la madre no la hemos visto en acción. Mamá, tu chico amado está de vuelta. Todos, ¿dónde estabas? Deberías estar a casa hace horas. Mamá, tengo a alguien que quiero que te encuentre. Señora Starling, hola, soy Nick. Oh, eres el amigo de Juliet. ¿Qué pasa? ¿Juliet? ¿Por qué? Para esperarlo. Osen los هingos. Tiempo de la cocina. ¡Golavala mía! Y por el cocina. ¡Se ha convertido en un zombie! Ha pasado una cosa muy divertida la mamaita que nos va a comer a todos lo que viene siendo el cebro Ha estado bastante entretenido por lo menos si me lo estáis utilizando una sierra que es lo divertido con un telefonito que lo tenía todo y nada, espero que lo hayáis disfrutado un like, un favoritos y nos veremos en el próximo juego luego si consigo más uniformes o algo os haré un vídeo con todos Nos vemos el próximo día ¡Adiós!